El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 24 de Enero. Salmo 39. Aquí soy Señor para hacer tu voluntad. Aquí soy Señor para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí soy Señor para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios y tú lo sabes Señor. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. No callé tu voluntad. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Gracias a ti Señor.